De manera positiva calificó María Inma Mejía, secretaria de la UNASUR en Ecuador, a la gestión que se realizó en nuestro país durante un año. La representante de este organismo mantuvo una reunión con el presidente Correa abordando temas de los cambios estructurales que se realizó durante este tiempo. Es muy positiva, nosotros somos una instancia política de mucho peso, pero nos faltaba toda la institucionalidad. Hoy ya tenemos un presupuesto, tenemos un reglamento, tenemos unos consejos sectoriales operando, se aprobó un plan decenal de infraestructura suramericana. Dejamos esta organización multilateral y creo que es una ganancia para un continente como el nuestro, ya tan poderoso, dijéramos, frente al mundo. Informó que Ali Rodríguez Araque será el nuevo secretario de la UNASUR y su cargo será designado en Colombia con la presencia del presidente Lugo de Paraguay y Santos de Colombia. Además, enfatizó que el nuevo secretario tendrá el trabajo sobre los recursos naturales en Sudamérica. Le interesa mucho el tema de recursos naturales, cómo está esa situación de recursos naturales en un continente el más rico del mundo en reservas naturales. Creemos que es un capítulo pendiente, importante por hacer y por supuesto yo creo que será un gran desafío para Sudamérica. Y este 11 de junio se posesionará al nuevo funcionario de la UNASUR. Los trabajos continúen en bien de las naciones suramericanas. En Quito, Edison Tanquino, RTU, el canal de las noticias.